Hola que tal Zagalillos y Zagalillas, bienvenidos una vez más a mi canal Al canal de Sargento Cagurix y hoy os vuelvo con Ors Must Die Y bueno, vamos a jugar, a jugar Así que vamos a empezar con esto Vamos a poner uno aquí, otro aquí, otro aquí Muy bien, muy bonito todo Y bueno, este juego está hecho para jugar los dos, pero yo soy hardcore y con uno me vale Probablemente en los niveles más altos me metan una paliza extraordinaria Y esto, por ahí Así que bueno, vamos a empezar a desatar la horda Vamos a ir parar ahí ¡Mori! ¡Mori! ¡Maten entre ellos! Ahí está Ah, supongo que saldrán por aquí Ah, no, me he caído Está en patrón Ojo, solo puedo ponerlo, ahí está ¡Guau! Eso que tira pruebas es una pasada padre Madre mía Venga, ámame Fall in love Fall in love on me Fall in love Ah, me duele, ah, me duele Analicemos, ah, me duele Ah, 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 me duele Vamos Vaya gilipolleza que voy a dar cuenta Tampa de pedruscos ¿Ula? ¿Qué es eso? ¿Qué idea? Ah, vale ¿Qué es eso? ¿Cómo es que yo no sé? ¿Qué es eso? ¡Mori! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Amame Amame Ah, 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 amame 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 Ese tambien me va mal, hábame, 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 que falizas lo estan llevando, muy bien, aquí voy a poner otra, con dos cojones, y aquí otra, a la toma, y aquí pincho, ah, pincho, 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 pincho dos, los voy a saetar, tengo aquí abajo, oiga, toma, ala, venga, madre mía que me traigo, tengo que me traigo, madre mía que me traigo, la varita de la muerte, ala que es eso, el bicharro, el bicharro quiero que este enamorado de mi, el bicharro ese, enamorado, a que me amas, porque no me amas, hábame, 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 que me ames, hábame, 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 mientras yo estoy feo, hábame, hábame, oh, me amas, oh, me amas, mis sueltitos, hábame, más, 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 Amame Querido Porco malo No me comas, amame 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 Que me ames Salva a tu reina Salva a tu reina, súbdito Súbdito, súbdito Amame Mira, por ahí vienen los malos Ama, ama a tu reina Defende a mi honor Defende a mi honor Defende a mi honor Defende a mi honor Bum Defendeme Puta sorda Oh, te rompiste Oh, te rompiste Oh, my God I keep drinking, I keep rolling I keep winning, I keep rolling Pues ya me han ganado, amigos Los niveles de supervivencia Es una buena forma de ganar el cráneo Es mejor la tuya Es una capacidad de pantalla Que me hagan para jugar niveles de supervivencia Pues ya está hecho ¿Os ha gustado? Mira, vamos a ir libre con jugos Que veáis Que vamos a desbloquear Venga, vamos a desbloquear algo Abrasador de suelo Se gira y quema grupos de enemigos Azufre Cuchillas de pared Esto Esto, madre mía Cuantas cositas Ahora ya está comprado Y bueno, esto va a ser todo por hoy Espero que os haya gustado Y hasta la otra ocasión Adiós, amigos Adiós Tú Tú has 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 Tú has